Hola, soy yo, Gaby. ¿Te vienes o no te vienes? A la playa. ¡Eletro Pepino 2013! ¿Dónde vas, Musasa? Si tú, ¿dónde estás metía? ¿Dónde estás metía? Pues voy a la playa pa' ponerme morena, saco la toalla y me tumbo en la arena, le mando yo un guasa a mi amigo el moreno. Traste bronchado pero que sea del bueno. Si quieres, tú me das cremita con los refregones, luego me la quitas. Si quieres, tú me das cremita con los refregones, luego me la quitas. Si quieres, tú me das cremita con los refregones, luego me la quitas. ¡Ay! ¡Qué alegría de verano! ¡Ah! ¡Qué linda, cremita! ¡Eletro Pepino 2013! ¡Ja, ja! ¡Ay, chiquillo! ¿Dónde vas, Musasa? Si tú, ¿dónde estás metía? ¿Dónde estás metía? Estoy en la playa con mi amigo el moreno tomando el sol. ¡Ay, qué calor! Vente con nosotros y te hundo bronceador, bailando este son, bailando este son. Si quieres, tú me das cremita con los refregones, luego me la quitas. Si quieres, tú me das cremita con los refregones, luego me la quitas. Si quieres, tú me das cremita con los refregones, luego me la quitas. Si quieres, tú me das cremita con los refregones, luego me la quitas. Si quieres, tú me das cremita con los refregones, luego me la quitas. Si quieres, tú me das cremita con los refregones, luego me la quitas. Si quieres, tú me das cremita con los refregones, luego me la quitas. Si quieres, tú me das cremita con los refregones, luego me la quitas. Si quieres, tú me das cremita con los refregones, luego me la quitas. si quieres, tú me das cremita. Gracias por ver el video.